que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai hoy voy a trabajar con este hermoso y grande ficus microcarpa variedad retusa que como dice el título lo saqué de un balcón de una casa de estaba destinado a morir y lo traje acá a mi taller este ficus yo le quise dar una segunda oportunidad porque estaba ya literalmente sentenciado a morir lo iban a votar y yo bueno como buen bonsaista como buen amante de la naturaleza y de los árboles no podía permitir que un árbol con esta belleza natural lo fueran simplemente a tirar a la basura y esperar a que se muriera o dejar que terminara de morirse yo quise darle una segunda oportunidad y más o menos les voy a contar la historia rápidamente de cómo fue que encontré este árbol este árbol era un topiario los que conocen un poco el término era una planta simplemente decorativa en un balcón de un condominio acá en costa rica en un lugar donde yo trabajo era un árbol muchísimo más alto en un topiario tenía una bola de follaje por acá y tenía otra bola de follaje por aquí lo tenían en un balcón donde nunca le daba sol y bueno el árbol se empezó a poner amarillo por razones lógicas así es que la persona dueña de este árbol le pidió a un compañero mío que lo votara a pesar a pesar ojo a pesar de las recomendaciones que se le dio y se le dijo el árbol lo que ocupa sol el árbol está bien el árbol se puede recuperar el árbol se va a poner bonito hay que podarlo un poco se le dio todas las recomendaciones para que el árbol no se muera sin embargo la persona decidió no acatarlas y dijo quiero que lo voten y se acabó así es que el árbol como usted puede ver yo decidí no votarlo yo le dije al compañero échemelo al carro yo me lo dejo obviamente se le dijo a la persona si usted no lo quiere yo me lo dejo ella dijo no hay ningún problema lléveselo así es que está aquí conmigo y una de las cosas que usted puede ver es esa preciosa masa de raíces aéreas que hay acá el grosor que tiene este tronco es precioso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención pero tiene un defecto y es un defecto con el que hay que lidiar porque no hay de otra y es que esto se construye sembrando varios plantones de ficus entrelazados que con el tiempo se van desarrollando los dejan crecer y van haciendo las bolitas de follaje y las formas que les quieren dar a estos árboles yo lo que hice simplemente fue cortar el árbol a dos alturas una más alta que la otra ya vamos a explicar por qué y lo dejé brotar esto es lo que ha brotado el árbol y hoy lo que voy a hacer simplemente es seleccionar ramas es bien sabido que los ficus cuando brotan por lo general de un mismo brote salen a veces hasta tres ramas yo voy a dejar una sola en la mayoría de los casos voy a dejar la más fuerte y las otras más pequeñitas que no han desarrollado mucho por razones de espacio luz y demás las voy a ir eliminando para que la rama más fuerte sea la que pueda ir alargando e ir construyendo la estructura principal de este hermoso ficus así es que voy a empezar a limpiar a seleccionar brotes y a quitar ramas internas que es lo que me está quitando digamos como el espacio de crecimiento del árbol porque obviamente como cualquier ficus y como lo dije anteriormente el árbol lo que estaba ocupando era sol cuando yo le di el sol que necesitaba lo más lógico que pasó fue que el árbol empezó a brotar como loco yo le puse abono le mejoré el riego porque tras de eso el árbol no estaba recibiendo en la cantidad de agua necesaria para vivir otra de las razones por la cual el árbol se estaba poniendo amarillo en fin era un era un mix de situaciones de cosas que le estaban sucediendo al pobre arbolito que bueno eso estaba sucediendo con él y era necesario arreglarlo y bueno ya estamos aquí hoy con el árbol que vamos a empezar a darle una nueva oportunidad para que el árbol viva para que el árbol se recupere que el árbol brote y tiene un defecto que usted lo va a ver en este momento y es que el árbol es plano el árbol no tiene por decirlo así esa profundidad ese grosor esa masa de tronco que uno esperaría ver en él el árbol no lo tiene porque porque era un topiario y no se desarrolló adecuadamente entonces tenemos ese defecto no sirve bueno algunas personas posiblemente digan que no que el árbol no sirve así se respeta totalmente sin embargo yo quiero darle al árbol una segunda oportunidad de vivir de eso a que lo tiren a un basurero pues yo prefiero darle una segunda oportunidad y permitirle al árbol vivir así es que es algo con lo que voy a tener que lidiar es un defecto entre comillas podríamos llamarlo verdad es una situación repito con la que hay que lidiar con la que hay que ver qué se hace de momento no es algo que me estorbe es algo que obviamente cuando ya alguien lo vea así de lado va a decir ah caray el árbol está como como que le falta un poquito de grosor al tronco y bueno si va a tener toda toda la razón pero repito yo quiero darle al árbol esa oportunidad de crecer ojo que con este árbol todavía no he seleccionado frente no he determinado el estilo simple y sencillamente bueno el estilo prácticamente que va a salir solo y ya les voy a explicar la razón y es uno de los principios básicos que nosotros debemos aplicar para meterme un poco por aquí decía es uno de los principios básicos que tenemos que aplicar y tener siempre presente cuando empezamos con un material así por decir un material bruto material totalmente que ni siquiera fue trabajado para bonsai esto simplemente fue que a mí me llamó la atención este tronco cuando lo vi de lado cuando lo vi de perfil y encontré este problema problema podríamos decirle verdad por un momento me quise medio decepcionar un poquito pero como sabía que al árbol lo iban a tirar a la basura sabiendo que el árbol estaba vivo no no podía no podía simplemente hacerme la vista gorda y dar media vuelta e irme sabiendo que iba un árbol a morir sin tener ni siquiera la oportunidad de demostrar su belleza de alguna u otra forma así es que esa es la historia me imagino que a haber ha pasado en alguna ocasión que se ha encontrado algún árbol destinado a morir y usted ha dicho déjemelo yo me lo llevo y usted llega a la casa y después empieza a pensar qué hacer con él bueno así es que si ustedes de esos bienvenido a mi club porque yo no podía permitir que un arbolito así fuera a ser despreciado o tirado simplemente a la basura por una por una situación que no fue culpa de él bueno ok sigo limpiando estoy buscando como les digo los brotes débiles brotes que están a la par de otros mucho más fuertes que se desarrollaron a mayor velocidad y que están buscando la luz del sol que están engrosándose que están creciendo como les dije el árbol ha sido abonado le he puesto abono osmocote que es un abono de lenta liberación y le puse también magnesio para darle al árbol un poco más de eficiencia en el proceso de esos nutrientes porque era obvio que el árbol llevaba bastante tiempo de que no había sido abonado y se notaba la debilidad del árbol pero como usted puede ver en la cantidad de follaje le hizo pues bastante bien la abonada y bueno tenemos un árbol de nueva cuenta creciendo vigorosamente sacando ramas por todo lado y ya más o menos por aquí se ven los cortes que yo le realicen voy a terminar de limpiar un poquito más para empezar a determinar o pensar qué vamos a hacer con este árbol y me queda comunicarles o me queda contarles y explicar el por qué yo corte este árbol en dos alturas y vieron que es algo que me lo han preguntado en muchas ocasiones y es algo que les quiero enseñar cuando tenemos un tronco que se divide en dos como es el caso de este yo creo que ahora ahora sí ya se puede ver aquí hay un corte baja y aquí vamos a ver y aquí se ve el otro se ven si se ven ok entonces tengo una altura aquí y otra altura acá si yo hago el árbol cuando yo agarro este árbol y tengo dos troncos y los corto a la misma altura nunca voy a tener una dominancia nunca voy a poder generar algún tipo de desequilibrio o algún tipo de desbalance a favor de el árbol cuando corto todo parejo a una misma altura si tenemos varios troncos y todos los corto a la misma altura no voy a tener ese atractivo en la estructura del árbol y de alguna manera voy a terminar haciendo un árbol plano un árbol simplemente tal vez redondo pero sin ningún tipo de desbalance y recuerde que en bonsai siempre buscamos de alguna manera perdón buscamos de alguna manera ese desequilibrio a favor del árbol ese movimiento esa expresión de que algo está sucediendo por acá de que algo fluye hacia algún lado que tengo más fuerza de un lado que el otro tengo una dominancia apical y tengo algo que acompañe básicamente eso es como el principio básico cuando vamos a poder un árbol como lo hacemos buscamos la proporción según el ancho del tronco según el ancho de lo que estemos trabajando buscamos una proporción adecuada yo pude haber cortado el árbol perfectamente aquí a la mitad pero voy a tener mucho problema a la hora de desarrollar el árbol porque como usted verá el árbol tiene hojas grandes se pueden reducir sin ningún problema este ficus como todos los ficus reduce la hoja bastante bastante pero la idea era mostrar mostrar esta belleza entonces si lo logramos ver aquí permítame hacerme de este lado si logramos ver yo tengo una altura justamente aquí y aquí está el otro corte entonces ya usted puede ver con solamente esos dos cortes que yo acabo de hacer un poquito el desbalance el desbalance que quiero generar en el árbol yo quiero hacer un árbol con un apice acá y una caída muy fuerte de follaje este lado y también acompañar con algo acá que puede ser que lo tenga puede ser que no lo tenga tengo que buscar a ver cómo hago para reacomodar todo esto algunas ramas por acá me van a servir no he quitado ningún brote simplemente es seleccionado ramas he dejado las más fuertes y ahora que toca toca simplemente terminar de acomodar lo que ya tengo muy probablemente bueno aquí voy a quitar un brote interno muy probablemente algunas ramas tenga que cortarlas porque están naciendo en sitios que no lo necesito a razón de diseño esto lo vamos a ver en un momento cuando ya yo empiece a ver ahora si el frente del árbol empiece a determinar que me puede servir que no y como lo acomodo pero el principio básico es que ya yo tengo una altura una segunda altura que acompaña a esta y estoy creando movimiento sin querer lo estoy haciendo ya el árbol sin ni siquiera haberlo alambrado voy de nuevo para acá sin ni siquiera haber alambrado el árbol ya yo tengo un pequeño desbalance que fluye hacia este lado ya yo tengo más follaje bajo a este lado que al lado contrario entonces eso ya me está generando a mí una sensación de desequilibrio de movimiento como usted lo quiera ver que me va a orientar a mí hacia dónde yo puedo orientar mi follaje la estructura futura que le voy a dar a este árbol si el corte hubiera sido al revés esto hubiera sido más alto y este más bajo obviamente el desequilibrio iría al lado contrario ok lo que voy a hacer ahorita para que nos quede un poco más sencillo entender y poderlo visualizar mejor es que voy a desfoliar un poco este árbol voy a dejar simplemente un par de hojas en las puntas de cada rama para poder ver más internamente cómo está la situación poderles poner un poco de alambre y acomodarlas y darles ese primer paso ese primer acomodo a las ramas para ir determinando cuántas dejo que tanto las bajo como las acomodo y cuál es el frente del árbol que todavía ojo todavía no lo he seleccionado así es que voy a empezar con el defoliado y y y y y y ya tengo el árbol defoliado también le hacía falta o le haría bueno porque la hoja está muy grande no estaba entrando suficiente sol a lo que es la estructura interna del árbol y bueno ya usted puede ver vale un poquito de vuelta ya usted puede ver lo que estábamos hablando hace un momento donde yo hice dos cortes a alturas diferentes como puede ver una altura y una segunda altura entonces ya es todavía más evidente la caída y la idea eso me dicta a mí la intención que yo tengo sobre el árbol de poder desarrollar algo acá y darle caída acá lo puedo trabajar de dos formas yo podría unificar hacer una sola copa este árbol debería ser bastante ancho bastante potente yo podría hacer una sola copa una continuidad de este follaje hacia acá o yo podría hacer un tipo padre hijo donde desarrollo una copa para acá y jalo para acá otra copa aquí y jalo para allá a mi gusto a mi criterio o a lo que me gusta trabajar a mí a mí me gusta unificarlo verdad los ficus son conocidos por hacer copas muy potentes muy frondosas muy bonitas y a mí esa es la idea que me gusta ok ahora seleccionamos el tema de el frente ya usted puede ver ahora sí en más evidencia lo plano del tronco sé que alguna persona o algunas personas no les va a gustar como se ve pero se respeta totalmente sin embargo yo siempre me gusta este tipo de retos y poder sacarle algo bonito al árbol y creo que es posible el árbol se presta tiene una estructura a nivel de raíces aéreas bastante interesante tiene muchas raíces aéreas que nacen inclusive desde la parte donde yo corté están algunas bien pegadas acá y quiero darle al árbol esa oportunidad de poderlo desarrollar poder sacar algo bonito ok lo que sigue a continuación voy a alambrar todas estas ramitas algunas va a ser un poco complicado porque no tienen de dónde agarrarse pero este si fuera sencillo no tendría tanto interés así es que voy a ponerme a alambrar estas ramas pero antes quiero determinar un poco el frente y para mí el frente del árbol es este justamente que usted está viendo por una simple razón y es que este tronco que está acá tiene una leve inclinación usted lo puede ver hacia adelante vamos a ver si se si se logra apreciar bien si si se aprecia bien hay una leve inclinación hacia adelante es y como el lápice de mi árbol va a estar acá el lápice va a estar hacia el frente va a estar el árbol de alguna forma inclinándose un poquito hacia adelante y eso me ayuda a mí también determinar que éste podría ser mi frente si yo lo pongo al lado contrario yo tengo el lápice echado hacia atrás y es bien sabido que esa no es una forma correcta de determinar la posición de un ápice en conjunto de todas las características que tenemos que buscar a la hora de terminar un frente y una de ellas es entonces buscamos la mayor base la parte más ancha para mostrar en el árbol y acá es sumamente evidente que tengo una o la otra los otros costados imposible porque pues el grosor no nos está funcionando para mí puede ser que adentro de esta maceta ojo yo no he sacado esta maceta yo no he sacado este árbol de esta maceta puede ser que aquí en el fondo haya un muy bonito nevar y todavía más ancho y eso me ayude todavía a mejorar más el tema de la visión general del árbol pero de momento yo voy a trabajar guiándome obviamente en la parte más ancha del tronco y en la línea del tronco en la estructura principal del tronco la parte que se inclina un poco hacia adelante porque de acá va a salir mi ápice eso fue otra fue otra razón perdón que me impulsó a mí a poder cortar acá porque esto se seguía inclinando un poco más hacia adelante y esto llegaba más o menos como por aquí y el otro por acá arriba así es que yo simplemente corté un par de troncos no muy altos de unos 15 20 centímetros aproximadamente porque ya manejaban una misma un mismo grosor una misma dimensión por mucho tiempo y no era obviamente interesante así es que aquí hay mucho trabajo de por medio voy a darle una pequeña alambrada para posicionar ramas y empezar a definir una nueva estructura a este ficus rescatado así es que voy con el alambrado y 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 ya tengo ahora sí el árbol alambrado en su totalidad y bueno y bueno fueron más ramas de las que yo creí la verdad fueron más todavía pero bueno de hecho aquí me faltó una todavía que no me había dado cuenta así es que voy a ponerle un alambrito de una vez porque este fue el alambrado más extenso que yo recuerde porque pensé que eran pocas ramas pero cuando pensaba que estaba terminando me salían más entonces bueno parece que se reproducían al fin de cuentas todo es por el bien del árbol de este ficus rescatado que así se va a llamar de ahora en adelante el ficus rescatado y ahora que vamos a ver ya que tenemos todas las ramas en posición ahora sí resulta empezar a pensar sobre lo que es la estructura principal y como usted puede ver ya yo tengo todas las ramas alambradas y volviendo al tema del desequilibrio o de unificar toda la masa de follaje de este árbol yo necesito ir acomodando las ramas de alguna forma que me pueda ir dando esa sensación y ahora sí de una copa de un follaje de algo un poco más estructurado con un sentido más lógico que me permita a mí pues disfrutar de la vista del árbol y aprovechar este grosor que tengo acá y lo primero que yo debo hacer es determinar un poco la caída de estas ramas de acá una de las cosas importantes que tenemos que entender que debemos tomar muy en cuenta es la posición de las ramas no cometer el error de forzar una posición de una rama que no lo tiene en qué sentido me explico tal vez un poco mejor si tenemos una rama que está tal vez naciendo aquí o esta que yo tengo acá y yo ocupo una rama aquí simplemente agarrarla y torcerla para allá va a crear un codo que no se va a ver natural en el nacimiento de la rama si la rama va para este lado se acomoda para este lado un poco más allá un poco más acá pero siempre en el lado del nacimiento de la rama nunca forzándola más allá de donde nace porque no se vería no se vería natural y recuerden que nosotros lo que hacemos es una representación de la naturaleza entonces emulamos de alguna forma lo natural en el árbol de ahí que buscamos poderle dar al árbol un aspecto natural recordemos siempre las ramas en el frente muy 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 importante muy probablemente vaya a cortar unas muy probablemente no yo necesito que esto engruece le voy a dar simplemente un poquito de movimiento una insinuación de movimiento al árbol para ir acomodándolas cada una en su sitio eso es lo que estoy intentando hacer ahorita darles un poquito de de caída a las ramas pero sin exagerar recordemos que si tenemos un árbol con un tronco más recto entonces las ramas van igual van un poco rectas si tenemos un árbol con mucho movimiento entonces podemos jugar un poco con ese movimiento y darle bastante movimiento al árbol esto simplemente es acomodo y posición para que el árbol pueda tener ya una estructura más entendible se pueda apreciar follar que va follaje para acá esta rama que está acá súper importante no la alambre pero la voy a dejar porque me va a ayudar a hacer una rama todavía más fuerte aquí abajo entonces hay unas que si voy a cortar que hice las tijeras aquí las tengo hay unas que si voy a cortar que es esta que es sumamente fuerte ya tengo una bifurcación acá entonces voy a prescindir de ese pedacillo de ahí y lo pongo en posición el árbol no se va a ver para nada acomodado para nada vistoso sin embargo vamos a definir su estructura que eso va a ser un gran paso en la evolución de este árbol necesito crear un ápice que es este que va a estar acá y necesito ir levantando un poco más esa estructura esa función del árbol perdón que tengo que ir acomodando tengo que irle dando al árbol un poquito de visión un poquito más de de estructura un poco más de forma que es lo que me va a ayudar a mí a mostrar que hay un árbol aquí adentro que deseo mostrar que estoy provocando que se muestre y todo esto es parte de ese acomodo bien el lápice si no lo voy a tocar lo voy a simplemente a marcar para darle tiempo de que vuelva a brotar y poderlo tener de nueva cuenta y acomodarlo como debe ser entonces ya aquí cuando empiezo a acomodar ramas ya hay algunas que si empiezan a a sobrar que empiezan a verse como que no entonces ya ahí es donde yo empiezo a quitar ramas y quitar otras y mover otras y a cortar otras que tengo por ahí que son las que me van a ayudar a desarrollar la estructura del árbol ok por ahí como les dije es un primer acomodo ya tengo esta primera parte vamos a ver cómo se ven claro que sí mucho mejor en este proceso en este paso hay que usar bastante la imaginación hay que usar bastante la imaginación porque obviamente el árbol no se ve terminado hay que dejarlo volver a brotar hay que dejarlo que crezca otra vez y demás pero si se puede lograr algo bien bonito y usted va a ver con el paso del tiempo cómo este árbol va a empezar a ganar en forma en estructura y se van a empezar a ver resultados a muy poco tiempo que eso espero yo que suceda al haber defoliado el árbol va a agarrar todavía más fuerza le va a entrar sol a lo interno se va a mejorar la ramificación entonces vamos a tener un árbol muy bien muy bien ramificado muy bien brotado y aquí ya usted va a ver al corto plazo recuerde que el ficus brota pero que es una maravilla y usted va a ver resultados en muy poco tiempo muy 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 poco tiempo vamos a ver vamos a ver que hay que ir hay que ir acomodando hay que irle dando sentido a la ramificación hay que quitar el resto de estas hojillas que por ahí están medio estorbando mientras mientras se les da acomodo a las otras una aquí que sale sobrando también muy bien y esto como decía un muy buen amigo mío colega y maestro el doctor Henry Vargas me decía esto es ir llenando espacios y cada vez que lo hago recuerdo esas palabras de mi amigo Henry donde me decía John él me dice así cuando el acomodo a las ramas es simplemente ir llenando espacios y cuando lo entiende uno así pues viera que resulta bastante sencillo bastante fácil de comprender muy bien y esta rama de acá yo la quiero acortar un poco más para dar esa continuidad como dije hace un momento de la copa que siga bajando hacia donde se requiere voy a quitar estas hojas que se ven muy feas estoy dejando en la mayoría la yema apical que es la que va a seguir jalando sabia al árbol y es la que va a permanecer que va a ayudar que la rama alargue y que por ende engruece hay otras ramas pequeñitas que no alambre porque todavía no lo considero necesario sin embargo las dejé en caso de que se vayan a ocupar las dejé por ahí para que se puedan ir aprovechando conforme van desarrollando si en algún momento se necesitan le vamos a a encontrar un lugar las vamos a alambrar las vamos a poner en posición ya casi estoy terminando nada más revisar como va quedando el árbol y me gusta mucho como se ve este árbol tiene pues bastante potencial créame usted que sí bastante bastante potencial en lo que a estructura en lo que a forma y el futuro y el futuro de este árbol vamos a ver vamos a ver cómo estamos así perfecto mucho mejor entonces vean que la altura de acá yo la estoy aprovechando y dándole caída acá y tengo un acompañamiento de la misma copa en realidad el lápice debería terminar más o menos aquí pero necesito que esto tire bastante grande que engruece y que yo pueda ir acomodando de a poco la estructura de este árbol e irla enriqueciendo cada vez más unos detalles por acá perdone que le dé la espalda unos detallitos por aquí solamente que me van a servir para reacomodar esta por aquí esta por acá vean vean que estoy buscando también la conicidad que cada rama pueda desarrollarse y que cada rama pueda tener su lugar y que no vaya a estorbarse con otras ramas ok por ahí y me parece que me parece que ya estamos me parece que estamos ya solamente un pedacito más por ahí creo que era eso era lo último vamos a ver si perfecto perfecto ok esta rama la voy a dejar aquí si usted ve no la toqué simplemente la voy a dejar tal vez que desarrolle y hacer otra rama más pesada acá o utilizar esta de acá que esta de aquí si me sirve bastante para darle más peso a este lado que como usted puede ver está muy alto y quiero darle más peso aquí desarrollar una rama mejor que esta tiene un nacimiento perfecto para acomodarla para acá sacarle una rama más o menos aquí más bajita que me ayude a equilibrar un poco más el acomodo o la estructura de esta rama si usted puede ver cada rama quedó en su posición cada rama ahora tiene un espacio un lugar y una una misión de crecer de engordar de desarrollar e ir creando un árbol de un material que prácticamente estaba destinado al desech a desecharse al basurero por eso le he puesto a este ficus el ficus rescatado así es que esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado si le quedó alguna duda por favor hágamela saber en los comentarios al pie de este vídeo no olvide darle like a mi página en facebook y suscribirse a este su canal de vídeos mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chao y